Novena al Espíritu Santo, rezar durante nueve días seguidos por la señal de la Santa Cruz, Señor mío Jesucristo, oración para todos los días. Espíritu Santo, divinísimo consuelo de nuestras almas, fuego, luz y celestial ardor de los corazones humanos. Si es para mayor gloria de vuestra majestad soberana que yo consiga lo que deseo y pido en esta novena, dignaos concededmelo benignamente y si no enderezad mi petición a fin de que las gracias que me otorgueis sean para vuestra mayor gloria y bien de mi alma. Amén. Noveno día. Espíritu Santo, caridad esencial que derramada en los corazones humanos los divinizáis, comunicándoles todas las divinas gracias que se incluyen en vuestras siete dones. Y comprende cuanto necesitan las almas para la vida espiritual, difundidos, oh caridad santísima, en mi pobre corazón, para que pueda, con el don de la sabiduría, juzgar acertadamente de todas las cosas de la vida con relación a mi último fin. Conozca con el don del entendimiento las verdades reveladas y los perfectos de la ley santa de Dios. Sepa discernir con el don de la ciencia los medios más conducentes y cumplimiento de mis obligaciones y a la perfección de mi estado. Me ayude el don de consejo a gobernarme con prudencia cristiana en todos los asuntos de mi alma en relación a la vida eterna. El don de fortaleza me haga superior a las tentaciones del mundo y a las penas y aflicciones de la vida. Me anime y esfuerce el don de piedad para todas las obras del servicio de Dios y bien del prójimo y con el don del temor de Dios. Supla la deficiencia de mi amor y me aparte con espanto del pecado y de todas las ocasiones de conocerlo. Paráclito consuelo, fuente, vida y ardiente fuego de caridad, conceder en vuestras divinas llamas este mundo frío y helado con el frío glacial de la indiferencia, falta absoluta de fe en la humanidad y de la vida sobrenatural. Concedernos tiempos tranquilos y confirmad las gracias que durante la novena os hemos pedido, pidiendo, si han de ser para gloria nuestra y salvación de nuestras almas. Amén. Hoy se completaron los siete días de Pentecostés. Aleluya. Hoy apareciendo el Espíritu Santo a sus discípulos en lenguas de fuego, les concedió sus preciosos dones, les envió por todo el mundo a predicar y ser sus testigos, en el que creyere y bautizare, obtendrá la salvación. Aleluya. Hablaban los apóstoles en varias lenguas. Aleluya. De la grandeza de Dios. Aleluya. Oración. Oh Dios, que has instruido en este día los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo. Danos el sentir rectamente con este mismo Espíritu y gozar siempre de su consolación por Jesucristo nuestro Señor. Tu Hijo, que viene contigo y reina en la unidad del mismo Espíritu Santo. Dios por todos los siglos de los siglos. Amén.